Con bomba en mano, pero por sobre todo gran dedicación de servicio humanitario, encontramos a un grupo de miembros de Cruz Roja Salvadoreña, quienes se preparaban para realizar una campaña de fumigación y educación para la eliminación de criaderos de zancudos en la colonia Atlacatl de San Salvador. Más de 360 familias se vieron beneficiadas con esta actividad. Además, que el índice larvario en la zona es bastante elevado. La educación es la segunda etapa donde se les enseña a la gente cómo prevenir esta enfermedad del dengue, chikungunya y zika. Se está enseñando también a aplicar la untadita, que es con la lejía y la esponjita. También se va a hacer la segunda etapa de la fumigación, donde esperamos aplicar ya bien sea la educación y la fumigación. Pero para que este esfuerzo sea un éxito, es necesario que también los habitantes pongan de su parte y realicen trabajos de limpieza desde su casa. Nosotros, por ejemplo, como Junta Directiva, hemos realizado previo a esto una campaña de concientización en la gente en cuanto al manejo de la basura. Ya prácticamente la gente se ha concientizado para que saquen la basura los días que corresponde, que pasa el vehículo de limpieza y no la dejen otros días que no corresponde. Igual que también la batización en sus filas, el manejo de las filas. Entonces, esa es una información que a ellos se les ha dado previamente. Los vecinos vieron con buenos ojos la iniciativa, que les trae mucho beneficio. Hoy va la segunda, va a abrir las puertas, digo yo, y abrir. Hay que, es beneficioso. Hay cucas también, va de todo, porque como de todo eso abunda ahí, ya ves que las mascotas de uno que araña, que zancuda y tal. Entonces, ahí, que se vayan, que se vayan, todo eso, va. Así que vale la pena. ¿Para usted es positivo el que desarrolla ese tipo de actividades? Claro, muy bueno, muy bueno y se les agradece. Con imágenes de Emerson Amaya, en Bimbaquerana Noticias, Controvisión.